Música Hola, mi nombre es Fernando Barrasa, tengo 15 años, voy en primero medio. Yo vivo con mi mamá, mi hermano y mi abuelo. Así que ahí vivimos la vida entre nosotros, acá en nuestra casa, tranquilos. Música Estamos acá en Pan de Azúcar, en mi casa, bueno, es tranquilo. Se puede vivir en paz, uno puede salir sin miedo a nada, me gusta acá. Música Lo que opino yo sobre el derecho de participación en Chile es que no se está respetando totalmente, ya que no todos a veces participamos, ya que nos dejan de lado o quizás se olvidan de nosotros como estudiantes o adolescentes. Entonces no se ha llevado bien a cabo ese derecho. Para promover mejor este derecho en Chile se podrían hacer campañas y se podrían también hacer charlas hacia los profesores para que puedan oír lo que nosotros sentimos y nuestros pensamientos. Música Junto a mis compañeros del centro de alumnos hemos vuelto a retomar las actividades y lo que significa liderar un centro de alumnos dentro del liceo. Tuvimos un proceso electoral que era sobre si nosotros aprobamos o rechazamos la nueva propuesta de constitución, dando con aproximadamente 120 estudiantes que participaron en esta actividad. Fue todo voluntariado las personas que quisieron votar y fuimos dos mesas que se constituyeron con tres personas por mesa. Primero marcas obviamente tu preferencia, cualquiera de las dos, luego le bajas esta partecita de acá y acá le pegas el sticker. Y luego de que hayas pegado el sticker te regresas para poder sacar este código y ahí puedes introducir tu voto. Allá hay lapiceras para que puedas votar. Bueno, es importante que nosotros los estudiantes y adolescentes participemos en estas actividades porque somos partícipes del país, somos partícipes de muchas actividades y bueno, si algo le afecta a un adulto a nosotros también nos va a afectar en algún momento entonces es importante que nosotros también participemos en esto. Bueno, yo fui parte del gobierno escolar de mi anterior escuela porque me preguntaron si yo quería participar y la verdad me llamó la atención y yo dije que sí. Fue espectacular porque teníamos el apoyo incondicional de nuestra profesora asesora en ese momento. Teníamos varias actividades y siempre salíamos a buscar actividades, proyectos y poder conectarnos con otros liceos que quizás tenían la misma opinión que nosotros. Y desde ahí que me ha gustado liderar y ayudar a la gente en el tema de sus opiniones y más cosas. Una de las experiencias muy bonitas que tuve del gobierno escolar en mi anterior escuela fue cuando fuimos a Santiago, tuvimos muchos lindos recuerdos que me llevo desde Santiago cuando conocimos a muchos profesores de otros países y tuvimos esa charla con más gente de otros lados. Porque pudimos llegar a otras partes y darnos a conocer como sector rural de Pan de Azúcar, de Coquimbo. Presentamos nuestro proyecto y a la gente le gustó y fue maravilloso ver como la gente se alegraba y se sorprendía con nuestro proyecto. Bueno, se trataba de un jardín botánico que eran plantas que estaban en peligro de extinción en la región y nosotros las teníamos en un espacio en nuestra anterior escuela y ahí nosotros nos encargamos de poder crear y que los niños pudieran tener esas plantas en ese momento. Y sí, yo creo, espero que siga ahí ese jardín botánico con el mismo cuidado que le dábamos nosotros. Gracias por ver el video. Llegué a colaborar con la Defensoría de la Niñez en mi anterior escuela. Tuvimos varias actividades como charlas y tuvimos la creación de un mural que está en la Defensoría. Así que fui partícipe de ese mural. Diseñamos y pintamos el mural. Y así me fui acercándome a la Defensoría, fui contactándome con ellos, cualquier cosa que necesitábamos nosotros conversábamos con ellos, por ejemplo en nuestro colegio de ahora, las charlas, cosas así. Lo que yo espero y me gustaría en un futuro para los estudiantes y adolescentes que seamos más unidos y que nuestra voz salga y que nos puedan escucharnos como corresponde porque también tenemos el derecho de opinar. Creo que es importante que los estudiantes y adolescentes funcionemos como medios de cambio y es importante porque nosotros podemos fomentar en más estudiantes, más alumnos y hasta los mismos profesores podemos darle nuestra opinión siempre y cuando se han escuchado con todo respeto. Los niños y niñas pueden impactar comunicándose entre ellos mismos e informándose de lo que sucede y esas cosas y darle a la gente a conocer lo que uno siente y por ejemplo, no sé, si sucedió algo, comentarles porque puede ayudar a la persona y puede hasta informar a la gente. Por ejemplo, ver de otra forma las cosas, por ejemplo, no sé, darle a enseñar a la gente que no todo es a los golpes y que las cosas pueden hacerse a través de comunicación. O, por ejemplo, no sé, más cosas que suceden a veces que todavía se hacen, como se dice, a la antigua. Son cosas que se pueden actualizar con nosotros mismos los estudiantes y alumnos. Son cosas que se pueden hacer. Gracias por ver el video.